Este jueves fue asesinado de tres impactos de arma de fuego un hombre de aproximadamente 25 años. Datos señalan que el hombre se encontraba a bordo de su vehículo en la calle Invierno al cruce con Palma, Colonia Candelaria Ticomán, perímetro de la delegación Gustavo Amadero, en las faldas del Cerro del Chiquiúite. La unidad quedó frente a unos domicilios con las puertas abiertas y al percatarse los vecinos dieron aviso a la policía. Al llegar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a coordonaron la calle. Hasta el momento la víctima se encuentra en calidad de desconocida. La zona permanece en resguardo para que personal de la Procuraduría Capitalina recabe todas las pruebas e inicie la carpeta de investigación para dar con él o los presuntos responsables.